Y vamos moviendo sus melones Y vamos moviendo el ritmo de frecuencia Pero que se escuche, bien machi Mira como mueven los melones esa arena Mira como mueven los melones Mira como mueven los melones esa arena Mira como mueven los melones Y queremos ver a todas las chicas moviendo ricos, suaves ¡Eso es melones! ¡Júbalo! Y esa nena chica al baile yo la quiero mirar Con su nuevo trajecito rojo, ¡qué espectacular! Cada vez que ella baila no te quedas de mirar Es un movimiento de arriba abajo, ¡yo quiero ver más! ¡Diste! Mira como mueven los melones esa arena Mira como mueven los melones Mira como mueven los melones esa arena Mira como mueven los melones ¡Pero qué bárbaro! ¡Qué bonito se mueven esos melones! ¡Mira cómo mueven los melones esa nena! ¡Mira cómo mueven los melones! ¡Mira cómo mueven los melones esa nena! ¡Mira cómo mueven los melones! Y cada vez que ella baila no dejarás de mirar Ese movimiento de arriba abajo yo quiero ver más ¡Los hombres leen a esta nena! ¡Muévete, muévete más! ¡Y ella es como solo así! ¡Ni pisa la herida! ¡Como! ¡Mira cómo mueven los melones esa nena! ¡Mira cómo mueven los melones! ¡Mira cómo mueven los melones esa nena! ¡Mira cómo mueven los melones! ¡Mira cómo mueven los melones esa nena! ¡Mira cómo mueven los melones! ¡Mira cómo mueven los melones esa nena! ¡Mira cómo mueven los melones! ¡Mira cómo mueven los melones esa nena! ¡Mira cómo mueven los melones! ¡Mira cómo mueven los melones esa nena! ¡Mira cómo mueven los melones! Y para la gente bailadora que le gusta bailar con frecuencia norteña El ritmo es tuyo y el sabor Pero que sabor Ándale pues, hoy acabamos de entregar de los temas originales de Frecuencia Norteña Los Melones para todos ustedes